Elian Ángel Valenzuela habló en socios del espectáculo sobre su frustrado vínculo con la cantante, luego de que blanqueara su romance con Wanda Nara. La música pudo haber unido a China Suárez con Elegante, pero hasta el momento no prosperó el proyecto que habría generado un tremendo impacto a raíz del afer de la cantante con Mauro Icardi, y el romance que el referente de la cumbia 420 me habían enviado una canción y todo, reconoció Elian Ángel Valenzuela el acercamiento con la China. Luego, aclaró con cierta desilusión en una nota con socios del espectáculo. No se concretó nada, de hecho, Elegante fue frontal al admitir que le habían comentado sobre la chance de hacer una colaboración artística con China Suárez. Estuvo la posibilidad, por otra parte, Elegante celebró el lanzamiento de Wanda Nara junto a su propio manager, Maxi Elbróde. La vi muy bien. Estuve mientras estuvo trabajando el tema y todo. Estuve presente en algunos momentos. Al ver el proyecto terminado me encantó, enfatizó. Tratamos de que sea un proyecto de ella sola. Y seguramente se venga más de ella, cerró Elegante sobre Wanda.